¿Qué tal chicos y chicas? Bienvenidos de nuevo al canal de Mediostick. Hoy les explicaré cómo utilizar las aplicaciones de la semana. Vamos ahora con el segundo video de la semana de este fabuloso top que hemos hecho. Vamos a hablar hoy de una aplicación que se llama Splice. Splice es una aplicación que nos permite construir proyectos de video de manera muy sencilla. Simplemente nosotros le decimos agregar un nuevo proyecto y allí escogemos lo que querramos si queremos videos o si queremos fotos que querramos nosotros incorporar al proyecto y él las va agregando uno a uno. Podemos meter unas fotografías, vamos a hacer aquí unas, todo más de unas fotografías y listo. Una vez hemos tenido todo lo que va a ser la parte de video, le agregamos música. Vamos a agregarle aquí algo movido. Esta primera que está acá. Y finalmente le coloco el nombre al proyecto que quiero hacer. Vamos a ponerle aprendiéndolo a usar, aprendiendo. El formato en que lo quiero, si yo quiero que el video tenga un formato horizontal o vertical. El color de fondo, vamos a poner un color de fondo blanco. ¿Qué tipo de transición yo quiero utilizar? Vamos a ponerle este panel. ¿Y cuánto dura la transición? Vamos a alargarla un poquito. Duración de la foto. Si quiero agregarle un cierre, vamos a decirle que sí. Y el efecto de las fotografías. Con todo esto montado le damos en OK. Y el programa como tal se encarga de crearnos la película con los diferentes efectos entre uno y otro. Y también con los efectos de fundido de una imagen a otra. Una vez terminado, pues simplemente lo que le hacemos es que le decimos exportar. Y él nos dice si quiere que lo subamos a nuestro carrete, si quiere que lo pongamos en YouTube o en lo que queramos nosotros compartirlo. Bien sea Instagram, Facebook, lo que sea. Pues bien, esto es lo que tiene que ver con Splice. Una aplicación muy sencilla de manejar, pero realmente poderosa si queremos desde nuestro móvil empezar a producir videos. Y bien, esto fue todo por hoy. Recuerden suscribirse a nuestro canal. Dale me gusta si te gustó este video. Y en la descripción encontrarás, para saber más, nuestras redes sociales y nuestra página web.